Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad La razón de tus motivos Si en el juego del amor, ahora soy el perdedor Y voy a salir adelante Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Deje mi corazón, no te voy a olvidar Desde ahora en adelante, tu cabra es mi lugar Y el saludo se va hasta Indianápolis, Indiana, tu ciudad es el líder Y lo que me pidas tú, si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero me voy, me marcho porque fue tu decisión Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Porque en mi corazón, no te voy a olvidar Desde ahora en adelante, tu cabra es mi lugar Te amaré, lo haré si es necesario por los dos Te amaré, lo haré si es necesario por los dos